Mi ventana, el baileo, a mí me gusta el kirikiki y voy cantando con el rico-lo-co-co A mí me gusta el kirikiki y voy cantando con el rico-lo-co-co Como era ella que decía, dime con qué pastel y de quién eres Como era ella que decía, dime con qué pastel y de quién eres Ahora tengo la gana y el sabor de madrugada El fuego de la María, mi ventana, el baileo, a mí me gusta el kirikiki y voy cantando con el rico-lo-co-co A mí me gusta el kirikiki y voy cantando con el rico-lo-co-co ¡A mí me gusta el kirikiki y voy cantando con el rico-lo-co-co Por matarte serena, en la mar yo me encontraba Por matarte serena, mientras la risa cantaba ¡Ay, calmará mi pena! Mientras la risa cantaba ¡Ay, calmará mi pena! En la mar, en la mar Mi pena puede guardar En la mar